Estamos trabajando, ya ultimando, hoy es el último día donde estamos oficializando lo que es el trabajo que hemos tenido de este mes y medio y hoy día mandamos ya a imprimir lo que son afiches típticos y mosquitos del programa, oficialmente el programa de la FAIN 2019. Vemos que dentro del programa que hoy día se oficializa, como usted está indicando, va a haber, por ejemplo, reconocimientos a diversas personalidades, va a haber festivales gastronómicos, concursos, exhibiciones, juzgamientos, por ejemplo, concursos de animales, también la famosa pelea de toros y todo ello imaginamos que ya está coordinado con aquellas personas que van a ser parte de esta FAIN. Efectivamente, el día sábado 23 tenemos el primer concurso interregional de ganado vacuno, con presencia de ganado vacuno de la zona de Tacna, Ite, Locumba y obviamente los ganaderos de Moquegua, donde va a venir un juez de la Asociación Horsen del Perú, oficialmente conocido, donde va a juzgar el ganado de las regiones y al final nos va a dar una charla de capacitación en qué debemos mejorar y qué estamos fallando acá en Moquegua. Luego, al día siguiente, tenemos el concurso de caballos de paso, que también es interregional, donde vienen caballos de paso de la región Tacna, de Sama Inclán, Sama Las Llaras, Locumba y los caballos de paso de Moquegua. También vienen caballos de paso de Puno, está confirmada, tenemos aproximadamente 80 caballos de paso que entran al juzgamiento con juez oficial también de la Asociación de Caballos de Paso del Perú. Eso lo estamos coordinando con el señor Leonidas Tejada Liendo, con el don Chalán. Luego tenemos concurso canino, tenemos show infantil, tenemos concurso de cuyes de la región Moquegua, tenemos concurso de ganado sudamericano, camerios sudamericanos, con la participación de la gente de Aruntaya, de Carumas y de la parte alta de Moquegua, que en la cual nosotros también estamos apoyando, donde hay muy buenos premios. Tenemos, en realidad la Feria Lafayín es una feria netamente de ganado. Es una feria que se caracteriza porque nosotros, los ganaderos, y digo nosotros porque yo soy ganadero y soy agricultor, tenemos que llevar nuestro ganado, exponemos nuestro ganado en la feria para que venga un juez, una persona que sabe obviamente mucho más que nosotros, y nos diga en qué estamos trabajando, por eso estamos trabajando bien o mal, para que nosotros podamos avanzar para el próximo año que venga otro juez o el mismo juez. Ahora, ¿cómo va el tema de los stands? ¿Hay gente que quiere tener participación dentro de algún stand, en la venta de comidas, en la venta de bebidas, en la venta de helados, entre otros tipos de comercio? Bueno, efectivamente, en lo que es stands, netamente zona de los restaurantes, ya están agotadas, en lo que es stands de artesanía también está agotado. Quien le habla es hoy, que es mi cuarta vez como presidente de Lafayín, y es primera vez que veo que se llenan los stands, están vendidos en su totalidad. Anteriormente no era así, anteriormente siempre había espacios por lo que la competencia desleal había antes del otro gobierno regional. En esta oportunidad hay compromiso por parte de las autoridades, tanto del señor gobernador regional como del señor alcalde provincial, en la cual todos nos están apoyando para hacer una sola feria, que es la única feria de Moquegua, que es la feria de todos los moquegonos. Ahora, ¿cómo se está trabajando en el tema de seguridad y el tema de defensa civil, bomberos y todo ello, para evitar quizás algún tipo de incidentes y contratiempos? Nosotros ya hemos firmado un contrato con una empresa privada de seguridad, tenemos el apoyo también de la Policía Nacional, y en lo que es el plan de contingencia de defensa civil, lo tenemos casi a un 100%, ya lo coordinamos con el ingeniero Sol de Villa, tan solo falta coordinar después con la gobernación, para que en su totalidad esté todo lo que es la seguridad que nosotros estamos garantizando. En todo caso, ¿se va a hacer algún tipo de conferencia de prensa para presentar este programa y hacerlo oficial a los medios de comunicación, y que la población tenga bien participar desde el primer día, que es el viernes 22, hasta el último día, 25 de noviembre? Sí, la conferencia de prensa hoy día lo vamos con la directiva, lo vamos a detallar qué fecha. Es muy probable que sea este viernes. Acabo de tener una reunión con el director de agricultura, y este viernes me ha pedido para que sea este viernes la conferencia, y el lugar, fecha, lo vamos a detallar. Obviamente vamos a hacer la invitación a todos los medios de prensa, donde vamos a exponer todo. Por ejemplo, tenemos el tercer concurso de marinera, que le está organizando la profesora Gianni Vega, que va a haber en la FAIN también. Va a haber el día lunes grandes peleas de toros, donde ya tenemos confirmado la presencia de toros de Arequipa, que van a venir. En sí, esa es una feria, la feria de la FAIN. Vemos que dentro del sábado 23 va a haber un rodeo americano. Es algo que anteriormente no se ha escuchado ni se ha visto aquí en Moquegua. Efectivamente, ya nosotros ya hemos coordinado ya con el rodeo americano. El show dura aproximadamente tres horas y media. Van a estar ganaderos que van a montar toros, caballos.